¿Quieres terminar? Rodolfo, yo no puedo seguir amando a un hombre que no corresponde a mis sentimientos de la misma manera. Pero tus sentimientos son correspondidos. Yo te quiero, socorro. Las palabras se las lleva el viento. No, son con hechos con los que se construye una relación sólida. No sé, por supuesto, pero yo he venido a hacer, no a decir. No te entiendo. Si vine a buscarte, fue para hacerte una propuesta. ¿Qué me vas a proponer? Formar una familia. ¿Perdón? La familia que siempre soñé y nunca pude tener. ¿Tú estás bromeando conmigo? Jamás bromearía con una cosa así. Quiero formar una familia contigo y con Manolo. ¿Pero qué cosas dices? No estoy diciendo. Lo estoy haciendo. No es eso lo que querías. En este momento quisiera arrodillarme y pedirte que sea mi esposa. Pero me reservo ese privilegio para hacerlo de la manera en la que una mujer como tú se lo merece. Yo sé que no sirve el hombre ideal, pero por favor, socorro, dame otra oportunidad. Te prometo que no te voy a defraudar por el resto de mis días. ¿Por qué te quedas tan callada? Es que yo pensaba terminar la relación y de repente empiezas a decirme estas cosas, entonces me dejas pensando. No lo pienses tanto y dame otra oportunidad. Pero ¿tú eres consciente, Rodolfo, que ser padre y esposo requiere de tiempo y dedicación? Sí, soy consciente. ¿Y tu trabajo? No te preocupes. Ya tengo una solución. ¿Cuál? Ya verás. ¿Por qué tan misterioso? Porque me encanta darte sorpresas. A mí me gustan las sorpresas. Me gusta el brillo de tus ojos. Rodolfo. ¿Y la luz de tu sonrisa? Tienes unas cosas. Entonces, ¿formamos una familia? ¿Y de ti me enamoré? No sé si fue tu nombre o tus labios de miel. Mi sueño de noche, luz de mi día. Ese es un sí. Ese es un te quiero. Y sencillamente yo de ti, de ti me enamoré. Que tu amor me hace fuerte, me llena el alma. Quiero verte día a día. Escuchar tu por las noches, besarte en la madrugada. Vivir colgado de tu... Peter, ¿cómo estás? Bien, a pesar de todo. ¿Tú dirás en qué te puedo ayudar? ¿Tiene un minuto para hablar conmigo? Sí, sí, por supuesto. Dime. Antes que nada, quisiera felicitarlo por su matrimonio con la señora Francesca. Espero que sean muy felices. Peter, ¿cómo tú sabes que Francesca y yo nos vamos a casar? Yo solamente lo he comentado. La novedad es llegar en avión cuando son personas queridas. Usted sabe. Sí, sí, entiendo. Bueno, gracias por los buenos deseos que te puedo decir. Estoy un poco nervioso con esto del matrimonio, Peter. Me imagino que es normal. Es la primera vez que me caso. Siempre hay una primera vez. En cuestiones de matrimonio es la primera y la única, Peter. Como se dice, nos juramos amor eterno hasta que la muerte nos separe. Y yo le pido a Dios que le dé mucha vida a Francesca. ¿De verdad usted quiere casarse para toda la vida con la señora Francesca? Por supuesto, Peter. Claro que quiero casarme para toda la vida con Francesca. No solo para esta vida, para todas las vidas que pueda. ¿Lo dice en serio? Peter, el matrimonio es el máximo compromiso que puede asumir un hombre en la vida. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de elegir a la persona que te va a acompañar en la aventura. Y yo tuve la suerte de encontrar a la mejor mujer. Me tranquiliza saber que... Que Madan está en buenas manos. Antes puedo pedirle un favor. Por supuesto, Peter. Haga feliz, amada. Te lo prometo. Darme con unas noticias sin confirmar. ¿Te puedo entrevistar a ti? No voy a dar ninguna entrevista. No, no, tienes que hablar. Solo tienes que mover tu cabecita, Montserrat, por favor. Lo siento. Hablé con mi representante. ¿Qué hora qué hago? Le prometí a la productora que le iba a llevar una noticia importante. Si aunque sea tuviera algo para el bloque de misceláneas, cualquier... ¿Y por qué no buscas en la internet la respuesta al video más imbécil del mundo? ¿Ah? La respuesta al video más imbécil del mundo. Un momento, un momento. ¿La respuesta al video más imbécil? Sí, imbécil. ¿Qué hora? El mundo, ¿no? Acá está. Joel y Cayetana Bocani. Esta es la respuesta de Zuma. ¿Joyle González? Tus canciones son para animales. Tu novia tiene trastornos mentales. Les deseo lo peor. Par de anormales. ¿Joyle González? Tú te crees un 10 cuando sales. Pero lo que tu novia no sabe es que a ti te afectan los pies. Cara de pez. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Gracias!